Hola, muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Loliando, donde vamos a tener un programa delicioso, porque vamos a estar súper atentos, con hojita en mano, que vamos a empezar a programarlos a todos ustedes, a las actividades de septiembre, reactivación, vida, felicidad, y tenemos tres ferias súper importantes que vamos a invitar, y hoy además tengo una novedad, una felicidad, que tengo una Lola invitada, mi Pau Gómez, bienvenida a Loliando. María, muchísimas gracias, yo feliz de estar aquí en tu compañía y en la de todos los televidentes que se conectan, para comenzar semanito bien sabroso, para agendarnos para septiembre, vamos a hablar de la feria de diseño, de Expo Belleza, hay nuevo festival de cine en Medellín, en el área metropolitana, entonces tenemos mucha información interesante para que se queden súper conectados y tengamos la oportunidad de Loliar, de relajarnos, de conversar aquí un rato y olvidarnos de muchas cosas, para centrarnos en agenda cultural, la artística económica que vive la ciudad. Pau, te cuento que aquí, antes de que lleguen nuestros invitados, hacemos una reflexión, una reflexión pequeña del día, y hoy la reflexión y la invitación es a que nos conectemos, a que nos conectemos con el otro, ¿cómo nos vamos a conectar con el otro? Tan fácil que es saber el otro qué música le gusta, qué le gusta comer, cómo se llama su amigo, qué le pone triste, qué la pone feliz, ¿por qué conectarnos? Porque muchas veces vivimos siempre, mira, tenemos también otro invitado, porque muchas veces estamos siempre como andando en el afán y se nos olvida el otro y se nos olvida entender cómo conectamos con el otro, y hay situaciones especiales, especialmente los de tristeza, hacen que queramos saber al otro qué le hace feliz, entonces conectemos con el otro, investiguemos con qué vibra, qué le hace feliz, para que estemos siempre pendientes, porque recuerden que no sabemos el otro cuántas luchas se está librando, y qué tan importante es estar ahí, para poder librar con ellos luchas. Qué bonita reflexión, Mari, además que es muy importante sentir empatía por el otro, por qué está pasando, qué sucede, y de esa forma también nos volvemos mucho más sensibles y más humanos a la hora de relacionarnos con las otras personas, es decir, no solo pensar en nosotros, sino saber que hay situaciones que a veces no comparten las otras personas porque no somos cercanos, porque simplemente no quieren que se enteren de lo que están viviendo, pero en oportunidades la procesión va por dentro, como dicen por ahí, es muy bonito esa reflexión, me parece interesante, apenas para comenzar la semana y para sentirnos también conectados con las otras personas, es muy importante esa relación, y tú conectas muchísimo, psicóloga, tenías que ser, entonces conectemos y no seamos indiferentes al otro, para que acompañemos su camino, y ya tenemos nuestras primeras invitadas, qué felicidad, ahora aquí están Juana y Ana María, que hacen parte de la Feria de Diseño, este evento al que le estábamos contando, queremos invitarlos para que se enteren sobre arquitectura, interiorismo, y es que casi todo se diseña, o todo se diseña mejor, es el numeral con el que queremos compartir esta información, bienvenidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos a Juana Montoya, que es fundadora y directora comercial de la Feria de Diseño, y Ana María Quintero, que es una propietaria de Caja Blanca y expositora también de esta feria, para que nos cuenten sobre lo que van a realizar. Empecemos entonces, la Feria de Diseño del 2 al 4 de septiembre en Medellín, ¿qué vamos a ver? Así es. Claro que sí, bueno, del 2 al 4 de septiembre tendremos una gran programación en la Feria de Diseño, contaremos con lo mejor de la industria, tendremos la convocatoria de categorías como arquitectos, diseñadores, interioristas, empresas de mobiliario, estamos muy contentos de celebrar la octava edición, ahorita en Plaza Mayor vamos a estar en el pabellón blanco, en el pabellón verde y también áreas en común, tenemos alrededor de 140 marcas expositoras, de ellas tenemos 12 países internacionales, tenemos una agenda académica bastante nutrida, entre ellas una de nuestras invitadas, muy importante también hablar de tendencias, que es Ana María de Caja Blanca, tenemos diferentes experiencias dentro de la feria, que va a ser el tema gastronómico, el food designer, va a haber una empresa muy reconocida acá de la ciudad, con diferentes restaurantes allá en la feria, que es la primera vez que se da, tenemos también el tema de hábitat, cada año realizamos una propuesta de casa, contando todas las tendencias en construcción, materiales, acabados, color, temas de mobiliario, entonces bueno, vamos a tener todo tipo de experiencias, así que están muy invitados a que disfruten de la feria de diseño y recuerden que todo se diseña. Hoy diseñaste por dónde te viste para el trabajo, cuál fue la pinta que escogiste para hoy, diseñas tus vacaciones, o sea que todo se diseña, así que todo tiene cabida. Ana, y algo súper importante, y yo creo que ahora es mucho más que empezamos a entender que nuestros espacios reducidos de nuestra casa, además son el hábitat para trabajar, para compartir, para además disfrutarnos, entonces ahora realmente le damos una importancia más de lo que antes se le daba por el tema de pandemia, que nos dejó la experiencia de entender que los espacios los queremos lindos, decorados, además útiles. Sí, María, eso fue un cambio muy importante que tuvimos a raíz de la situación por la cual todavía estamos atravesando, que los espacios se volvieron multifuncionales, donde en una habitación tú duermes, tú trabajas, tú practicas yoga, tú haces ejercicio, en la cocina tienen muchas veces que trabajar, en el comedor los niños estudian, el esposo trabaja, entonces eso ha llevado a una reestructuración muy grande en temas del diseño interior, porque no solamente desde los acabados, sino la forma como se están distribuyendo los espacios y los materiales aplicados a estos espacios, junto con las formas, no sé si han notado que la tendencia ahora es que los espacios sean mucho más orgánicos, formas más redondeadas, porque nos dimos cuenta que la sepsia era muy importante, entonces los acabados rectos dificultan muchas veces la limpieza, y también esas curvas vienen muy llamativas en este momento y muy presentes, porque en los espacios pequeños las puntas rectas nos aporreaban, entonces el tener todo orgánico facilita mucho también como esa dimensión del espacio. Lo que yo sufrí, Pau, con estas puntas, cuando mi hija estaba empezando a caminar, para la punta, eso es increíble, y ni siquiera los niños, uno mismo en ocasiones también se tropieza, dependiendo del espacio, por eso es muy importante tener en cuenta el diseño y lo que vamos a utilizar, porque a veces tenemos muchas piezas y pensamos que va a estar bien decorado, cuando en ocasiones simplemente con una bonita funciona para decorar el espacio. Estábamos viendo ahorita caja blanca, que nos pareció muy interesante porque son propuestas en diferentes áreas, no solamente casas, sino también almacenes, cuéntanos un poquito sobre lo que haces y sobre la propuesta. Bueno, nosotros tenemos varios servicios, diseño interior, todo es con base en diseño interiores, tenemos oficinismo, interiorismo habitacional, también hacemos apartamentos y casas modelo, y oficinas y espacios comerciales, entonces hacemos desde pequeños formatos hasta grandes formatos. Les cuento una cosa, yo tenía una paciente que era adicta para ir a los espacios de las casas modelo. Por ordenados y bonitos y limpios. Era impresionante, y ya se le estaba convirtiendo porque muchas veces se quedaba sin un espacio nuevo, porque ella todos los agotaba en una semana, o sea, su plan era realmente eso, entonces teníamos que cambiar esa actividad de ella por otras cosas, porque le generaba una ansiedad buscando nuevos proyectos, o sea, es que es hermoso cuando uno va a este tipo de cosas y uno ve todo lindo, organizado. ¿Y qué decía? ¿Cómo lo justificaba? ¿Qué le generaba? ¿Por qué? La ansiedad para estar... ¿Inspiraba, no? No. ¿No eran espacios para inspirarse? No, no era para inspirarse, era para frustrarse, entonces por eso tuvimos que cambiarlo. Y por eso hablo, y quiero preguntarles, a nosotros acá en Loleando nos encanta tumbar mitos, y siempre estamos pensando que la decoración es costosa, únicamente puede ser de personas que tengan una adquisición económica muy alta. Quiero que por favor nos... O sea, quiero realmente que tumbemos este mito y podamos entender que muchas veces lo que decía Pau, menos es más, y que podemos tener muy poquitas cosas, pero demasiado bonitas, que nos pueden decorar y no tienen que ser cosas muy costosas. Sí, realmente no hay que buscar siempre lo más... O sea, cuando en la feria entran diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales que tenemos en ella, van con ese mito realmente a la feria, para que conozcan, para que aborden más de la marca, del producto, de cómo lo realizan, del trabajo a mano. Realmente es buscar qué sale con tu casa, qué es lo que quieres, qué es lo que buscas, porque realmente tu casa es lo que realmente proyecta de tu personalidad, de tus gustos. Uno a veces va a ciertos lugares y está muy, pues como muy completo, como más saturado de lo normal, como dice Ana, menos es más. Creo que hoy lo que busca la gente no es un tema de costos elevados, sino buscar como piezas sutiles, que los representen. Entonces, ya ese mito se ha ido acabando, porque no buscan tanto si es muy costoso o si de pronto es muy alto. Realmente lo que buscan son piezas únicas que los representen, que le generen energías a los espacios, eso también es súper importante hoy en día, los espacios que reflejen como la personalidad, como la buena energía y tener esas piezas únicas. Por eso está tan fuerte el tema interiorismo, los artistas en Medellín están muy fuertes también no sólo acá, sino internacionalmente. Ahí tocaste un tema muy importante y es decorar, dependiendo la personalidad y los gustos. Pero entonces, ¿cómo se busca ese diseño, esa iluminación, esos objetos? Porque en ocasiones la gente en búsqueda de su estilo llena su casa de cosas y en realidad mezcla muchos estilos de decoración. Yo creo que eso es como para ir a un del psicólogo, y ahí es donde viene ella a escuchar qué es lo que uno realmente quiere. Entonces, uno le va dando como muchas lluvias de ideas de todo lo que uno quiere, pero eso es como ir a un del psicólogo. Lo que pasa es que el público generalmente, las personas del normal, del común, están buscando apropiarse de los esnovismos. Los esnovismos son los elementos que están de moda o las tendencias que están de moda, pero muchas veces tú se las ves a alguien y dices, eso está hermoso, pero lo vas a adoptar para, es como la moda, para tu espacio, y dices, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué compré esto? Entonces, lo que hacemos en Caja Blanca es que nosotros hacemos un taller de estilos con el cliente donde indagamos absolutamente todo, porque muchas veces, inclusive, los muebles que ellos tienen actualmente son restaurados y llevados al estilo propio que debe ser, no basándonos en una moda, un esnovismo, sino que realmente ellos sientan un feeling total con su espacio, casi que vamos trabajando de la mano con el cliente. Ana, ¿y se puede mezclar estilos? Totalmente, cuando mezclas un estilo o dos o hasta tres en un espacio, es eclecticismo, y es la mezcla armoniosa de tres estilos en un mismo espacio, solamente que ellos tienen ciertas saturaciones, o sea... Yo soy esa, son las densidades, por ejemplo, las personas que nos gusta viajar demasiado, entonces tenemos espacios que son más saturados de elementos ancestrales o de piezas únicas que traemos de viajes y las mezclamos con otros elementos contemporáneos, entonces podemos tener un eclecticismo. Pero, ¿cuál sería esa clave para mezclarlos? Porque en ocasiones también se ve esa mezcla y son demasiado diferentes. Es el arte, realmente, eso es un arte, saber mezclar y reubicar los elementos con los que tienes dentro del espacio para que quede armonioso. Juana, ¿qué vamos a encontrar allá? Iniciándonos, contabas que tienen invitados de arquitectura, pero cuando alguien que no sabe nada simplemente dice, bueno, feria de diseño, voy a ir a ver qué encuentro para decorar la casa, ¿qué más va a encontrar? Pues mira, realmente la feria está hecha para todos, porque por eso mismo todo se diseña, entonces el que no sepa nada de diseño, que no es arquitecto, nada que tenga que ver con estas categorías, está súper invitado y puede ir con todo gusto porque ya encuentras actualizaciones en tendencias, puedes encontrar quien te quiera remodelar tu apartamento o vas a estar próximo a tener una compra importante de vivienda o de recreación o inspiración, o allá también va mucho tema de cadenas hoteleras a buscar nuevos proveedores, entonces realmente entretenimiento, porque también el viernes tenemos un evento de entretenimiento dentro de la feria a partir de las 6 de la tarde, tenemos una experiencia de un bar del color muy chévere con otra empresa, entonces hay como demasiados temas de entretenimiento, diversión, actualidad, tenemos las conferencias que son muy, muy, muy interesantes de todo tipo de temas, entonces creo que realmente es un evento, es una feria que puede congregar a muchas personas, cual sea su actividad comercial, pero creo que como se dice, todo se diseña, entonces puedes tener unas conferencias que te dan para todo, allá puedes encontrar algo que tú crees que es para tu empresa, pero los temas también son como muy personales, entonces va muy dirigido para el que quiera disfrutar de estos tres días en la feria. Juan, ¿y cuál fue el sentido y el objetivo de todo se diseña, que es el numeral que tiene la feria en sí, como para que compartan también en redes sociales, que vayan allá, vivan la experiencia y muestren lo que se está viviendo? Ahorita mencionabas que es que todo se diseña hasta el momento que tú sales de tu casa y decides qué ponerte o qué ruta coger diseñaste. Claro que sí, mira, cuando nosotros fuimos a una cita con el psicólogo, así como cuando uno va donde Ana y le cuenta todas sus ideas de lo que queremos llevar a cabo con la feria, empezamos a ver que todo está totalmente diseñado a tu alrededor, desde que tú te levantas todo está diseñado, la ciudad está diseñada, estamos viviendo en una ciudad donde está altamente diseñada, tiene estructuras arquitectónicas muy importantes, entonces como que empezamos a rayar y a mirar y como a cuestionar qué es lo que transmite la feria y realmente a lo que va la feria es que quiere diseñar siempre algo. Sus espacios de oficina, también ha sucedido mucho que quieren como diseñar sus equipos de trabajo, entonces de allá cogen muchos contactos donde puedan tener como todos esos temas de vinculación para diseñar tu espacio, tu vida, tus empresas, entonces de ahí como que dimos, pues realmente todo se diseña, porque en el 2019 era la buena vida se diseña, pero como que ya dimos no, dejamos uno genérico donde todo se diseña y que todos tenemos cabida dentro de la feria mientras vamos en ese lineamiento que tenemos. Ana, cuando alguien llega a tu negocio bonito, a tu lugar lindo y te dice, bueno, yo realmente quiero hacer algo con mi vida porque entonces quiero hacer cambios, generalmente cuáles son esos cambios estructurales que la gente hace relacionados con el diseño? En el espacio que impactan, el área social y las habitaciones, o sea, tienes que entender muy bien cuál es tu prioridad, o sea, si eres una persona demasiado social, debe ser la terraza, el balcón, la cocina, la cocina también es un punto muy importante y se ha vuelto una pieza clave dentro del modus vivendi de las personas, o sea, cómo están viviendo en torno a los alimentos, a la cocina, al compartir y por eso ahora las cocinas abiertas. Ya si eres una persona de pronto un poquito más introvertida, la habitación que sea como tu remanso y tu espacio de paz, también es súper importante y eso tiene que ver mucho con los materiales, con los acabados y sobre todo con el tipo de iluminación que le pongas al espacio. Que también es súper relevante la iluminación para generar espacio como más cercano. Sí, escenarios, para generar escenarios. En el caso de las tiendas o de los almacenes, en algunas oportunidades se utilizan luces más cálidas y otras un poco más frías, también como con la dinámica que maneja cada uno de ellos. En la casa de uno es mejor como utilizar las cálidas teniendo en cuenta que es su hogar, que es su espacio, ahorita lo que mencionabas que es la cocina donde a veces van amigos también a compartir en torno a los alimentos. Sí, es muy importante la iluminación porque los seres humanos tenemos algo muy valioso que se llama el ciclo circadiano, que también funciona para los seres vivos como las plantas y los animales y es que ustedes han visto que a partir de las 6 de la tarde ya la luz empieza a bajar, la luz del sol, entonces el cerebro se pone en modo pausa o en modo descanso. Cuando tú llegas a tu casa y tienes un espacio con iluminación muy blanca, es como si le dijeras al cerebro otra vez reactívese, entonces por eso muchas veces los niños no pueden conciliar el sueño o muchas veces sufrimos de insomnio, es precisamente por eso. Entonces la luz cálida lo que lleva es al descanso, a la placidez y por eso los restaurantes tienen muchas veces luz cálida, casi siempre es tratando de generar permanencia, entonces lo que hace la luz cálida es que te pone en un estado mucho más tranquilo mientras que la luz blanca exalta los sentidos. Por eso es muy apropiada la luz fría y la luz neutra para los baños, para las cocinas, que es donde uno tiene que tener actividad. Lo mencionaba porque eso también va a ser clave en esta feria, la importancia de tener cada detalle en cuenta, como lo mencionamos, todo se diseña, es decir, que allá se va a encontrar de todo tipo de objetos. Juana, Ana, muchísimas gracias por estar en Loliando, por contarle a nuestros televidentes esta gran oportunidad que van a tener del 2 al 4 de septiembre en Plaza Mayor, la feria de diseño. Muchas gracias por la invitación, las esperamos y los invitamos también para que estén pendientes de otros eventos que tendremos y ya regresamos aquí en Loliando. Vamos a corte, Pau. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros en Loliando. Miren, cuando nosotros hablamos de la felicidad, la felicidad para nosotras las mujeres, podríamos hablar, mi Pau, de zapatos, ropa, pero hay una felicidad inmensa cuando hablamos de maquillaje. Maquillaje, se trata de resaltar los rasgos, no solamente cambiarlos, a veces tenemos unos ojos grandes y queremos que se vean un poco más, a veces un brillito también resalta y eso sube la autoestima en muchas ocasiones, tener la oportunidad de vernos bonitas, de sentirnos seguras, de tener también como ese espacio para nosotros mismas, lo que lo mencionabas, la ropa, los zapatos y también eso genera un equilibrio emocional y una tranquilidad como seguridad hacia el otro. Y entonces imagínate, Pau, que hace mucho tiempo nuestras Lolas nos dicen, bueno, por favor, tips de maquillaje para pieles maduras, por favor, tips de maquillaje para nosotras, algo básico, facilito y sencillo, pues entonces Lolas y Lolos los escuchamos y aquí tenemos nuestro invitado, Julio, bienvenido, representante de Colombia de la marca, Ruy Ross. Muchas gracias por la invitación, ¿cómo están? Chema, Julio, aquí toda la expectativa porque tenemos ya modelo, maquilladora, aquí hay listica, Silvana Gómez y Carmen, nuestras modelos, pendientes para darnos una demostración de lo que vamos a hablar, que tiene que ver con el maquillaje, pero para pieles maduras, que es un poco diferente, tiene sus técnicas y Julio Aristizaba nos vino a acompañar porque también hará parte de una feria de expo belleza que se realizará aquí en la ciudad de Medellín a propósito de esa agenda y ese calendario que queremos compartirles en septiembre. Entonces comienza contándonos, por ejemplo, sobre la vinculación que tienes con el maquillaje. ¿También te gusta? ¿Eres buen maquillador? Claro que sí, no, realmente no. En este momento de la ejecución de la empresa, sí. ¿Has aprendido cosas? De hecho, estamos en constante aprendimiento, hemos tenido ya varias oportunidades de estar en masterclass con maquilladores muy importantes porque obviamente para vender el producto es importante estar enterado de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Rubiruz es una empresa que existe hace 40 años a nivel mundial. Espera, Rubiruz, ¿podemos ir arrancando? Sí, claro. ¿Cierto? ¿O ella nos va a ir dando como las instrucciones? ¿Cómo vamos a hacer? No, me parece que podemos ir arrancando. Ir arrancando y yo creo que vamos preguntando, Silvana, ¿qué has ido haciendo? ¿Listo? Me parece súper, me parece súper. ¿Para que nos rinda? Retomando, Rubiruz es una empresa que existe hace 40 años a nivel mundial. Fue creada en Dubái y en este momento contamos con presencia en más de 25 países. En Brasil estamos hace 14 años y somos la tercera marca más vendida. En Colombia estamos hace 20 meses. Llevamos 20 meses en ejecución del proyecto, somos los distribuidores autorizados para la marca. Tenemos aproximadamente entre 300 y 400 productos ya desarrollados. ¿Poquito? Un poquito no más. Para la piel y para el cabello. Lo más increíble es que no hay ni un solo producto para hombres, todos son para mujeres. Pero está el punto de vista del hombre que es muy interesante también. Tú, Julio, aquí diciéndonos cómo son las posibilidades que tienen y también cómo esos productos que ofrecen. A ver, desde el punto de vista del hombre, cuéntanos cómo has visto este impacto que tiene el maquillaje en nosotras las mujeres. Perfecto. Mira que en el tema del maquillaje siempre hemos tenido como una diferencia grande entre que lo muy bueno es muy costoso y que lo que de pronto, en teoría, es un poco económico, de pronto no cumple las expectativas en calidad. Rubiros, digamos que es un producto que se ocupa de cualquier tipo de mujer, desde las adolescentes hasta las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque hay gran variedad de productos. Tenemos muchos productos para pieles, grasas, para pieles mixtas, para pieles secas. Es importante resaltar también que el maquillaje fue creado y desarrollado para resaltar la belleza y en otra parte para ocultar las imperfecciones. Hay personas que tienen pieles perfectas y les gusta hacerse pecas o hay personas que son exageradamente pecosas y quieren tener su piel cubierta. Entonces, la gran mayoría de los productos son de alta cobertura. ¿Y desde tu experiencia? A ver, ¿desde tu experiencia qué es lo que más te gusta haber maquillado en una mujer? No, yo pienso que hay una gran variedad. Ahorita venimos con algo que es muy importante, el tema del cuidado facial, porque las mujeres entendieron que no es solamente maquillarse, sino que también hay una preparación de la piel antes de para que el maquillaje tenga una mayor duración y que también en la noche hay una rutina de cuidado facial que es precisamente para tener una piel, digamos que... Sana. Sana a más largo tiempo. Tenemos muchos productos, champú de rostro, tenemos agua micelar, tónicos bifásicos, desmaquillantes, sérum, todas ellas sumas. Entonces, pienso que ha sido como un complemento. Para mí es totalmente nuevo porque yo antes de esto jamás... O sea, yo veía a mi mamá aplicarse los polvos y ya. Y uno en teoría pensaba que todo funcionaba igual, pero existe el polvo, el rubor, el contorno, el iluminador, las pestañinas que son a base de agua, que son waterful. Bueno, hay un montón de cosas que ha sido totalmente nuevo, un aprendizaje. Tenemos un equipo de trabajo muy chévere. Anteriormente estábamos en Bogotá, toda la parte operativa. Ya llevamos un mes operando desde acá a Medellín. Quedó toda, toda, toda la sede. No tenemos tiendas físicas. El fuerte de nosotros inicialmente es tener distribución al por mayor. Tenemos muchos distribuidores a nivel nacional que hacen la réplica del producto para llevárselo a ciertas zonas o departamentos donde no hay mucha presencia de tienda física. Ahorita con la virtualidad, digamos que fue bonito para nosotros porque es una empresa que lleva 20 meses y es prácticamente el tiempo que llevamos en pandemia. Entonces, digamos que fue como un lanzamiento de la marca y la apertura de la marca en Colombia fue, mientras que iniciaba la pandemia, fue donde nosotros nos dimos a reconocer acá en Colombia. Julio, algo muy chévere que me parece importante que lo resaltemos es que cuando uno está viendo tutoriales de maquillaje, uno ve que entonces hay un contorno, hay una base, hay un polvo suelto, hay muchos productos. Entonces, una mamá, por ejemplo, va a verte un montón de productos y va a decir, pero esto me va a costar un montón de plata y nunca voy a poder llegar a seguir verdaderamente un tutorial. Con esta marca es algo muy interesante y es que son precios muy justos y muy asequibles, que te da la posibilidad de hacer todo el proceso, del contorno, de todos los polvitos, de todas las cosas a precios muy favorables. ¿Qué hace que sea posible? Hacemos que sea posible verdaderamente que la gente esté linda, se sienta cómoda y que también están trabajando todo el tema desde los adolescentes, desde el cuidado de piel especialmente. Hay mucha cercanía, digamos, en eso que cabe resaltar porque normalmente el tema de los masterclass, que es donde la gente aprende a maquillar, siempre es algo como muy aspiracional. Entonces, el maquillador siempre está con paletas de sombras que son exageradamente costosas, que dicen, la persona que está detrás dice, no, si yo no tengo esa paleta de sombras, no voy a lograr el maquillaje o no voy a lograr el look. Entonces, digamos que, de hecho, hemos tenido muchas colaboraciones y ayudamos mucho en ese tipo de eventos donde obsequiamos productos para que la gente conozca y tenga la cercanía de probar la calidad. Fidelizar con el maquillaje es un tema muy complejo porque hay mucha oferta de productos. Julio, déjame una cajita acá para mis lolas, para fidelizar. Claro que sí, sí, sí. Para fidelizar. Esa es la tarea. ¿Qué les vamos a dejar a las lolas? Esa es la tarea. No, vamos a dejarles tres cajitas con un kit básico de maquillaje para que tengan la oportunidad de conocer los productos. Cuando los invitados vienen acá, la que pido soy yo. Yo soy la encargada. Y sabes que no me da pena. Por mi lolas no me da pena. Entonces, ya saben, tenemos de regalo tres cajitas que ya mañana vamos a contar cómo vamos a hacer para poder. Exacto, me parece. Y lo que mencionabas ahorita, la posibilidad de tener muchos productos, en ocasiones también lo de aspiracional que mencionaste que es un maquillaje un poco más elaborado para una ocasión más especial que debe tener algún proceso diferente. No tiene que ser para diario, simplemente algunos productos específicos, una base, un polvo o una pestañita y un brillito funcionan para el diario. Ya cuando hablamos de un maquillaje más elaborado para una fiesta o para noche, para una reunión o en el caso de que alguien sea ejecutiva y tenga que maquillarse, sí tiene que ir a un masterclass o buscar la posibilidad de formarse en otros aspectos. Yo quiero que le preguntemos a Silvana, tú tienes ahí, yo creo que el micrófono, ¿cierto? Tengo el micrófono, sí me acuerdo. ¿Qué le está haciendo, por favor, a doña Carmen? Hola, Silvana, bienvenida a Loliando. Hola, muchas gracias por la invitación. En este momento, yo previamente, antes de entrar pues como a escena, le preparé muy bien la piel. En pieles maduras es muy importante la preparación de las pieles. Sí. Mucha hidratación. Primero, limpie su rostro con agüita micelar, aquí pues, ya tenemos la de Ruby Rose y ya previamente después lo que hago es con un pomito retirar el agua micelar que también es muy importante con un poquito de agua de rosas. Listo. Después lo que hice fue utilizar el agua termal también de Ruby Rose para hidratarla muy bien y ya de ahí utilizar una cremita hidratante la que normalmente uno usa pues como en diario y ya después lo que hago también volver a aplicar otra poquito de agua termal para terminar como de hidratar súper bien la piel y luego utilicé primer para ahí sí empezar a maquillar. Estoy utilizando en este momento las bases de Ruby Rose en la referencia Soft Mate. ellas son de alta cobertura lo que me gusta de estas bases es que siento que sirva para todo tipo de piel sobre todo las pieles que son mixtas a grasas. Es una piel que a pesar de tener alta cobertura no nos deja como la piel acartonada sino que más bien también como que nos da ese aspecto de piel natural entonces por eso me gustan mucho estas bases. Silvana, una técnica así infaltable es aplicamos la base con brocha o con pomito pues con la con espumita. Eso va como en el gusto de cada una. Cuando queremos una alta cobertura podemos utilizar brochita. Yo en este caso utilicé esta también de Ruby Rose es una lengüita de gato que me va a permitir como incrementar esa cobertura que yo quiero. Y luego difuminarla con la pomita también con los deditos por ejemplo si las mamás también están en la casita entonces así como con la manito o no te gusta tanto con la manito ¿por qué? No, siento que mejor si no les gusta como la brocha o precio les gusta más como un acabo natural utilizar la esponjita. Silvana, estamos hablando de maquillaje y específicamente queríamos enfocarnos en el de las pieles maduras. ¿Qué diferencias, qué cuidado se deben tener o qué pasos específicos se siguen en estos casos? Lo más importante es la hidratación que la piel sea súper bien hidratada tener en cuenta de que obviamente cuando hablamos de una piel madura hablamos de una piel que ya tiene más líneas de expresión marcadas entonces lo más importante es eso como la hidratación en ellas. ¿Y lo que estás haciendo el maquillaje es como un maquillaje para uno ir a donde para el día a día? Sí, un maquillaje que puedan usar todos los días sencillo que ustedes no tengan que decir como que ay no es que es muy complicado sino como que lo puedan hacer entonces hidratación base y de ahí ¿qué sigue? El corrector de ojeras entonces aquí la estoy curiendo vamos a seguir viendo porque es un proceso que en ocasiones también requiere mucho tiempo o sea si vas a maquillarse para una ocasión especial tiene que dedicar bastante tiempito para que pueda quedar de la mejor manera entonces en ocasiones la piel la base que quede bien difuminada los ojos son súper complejos porque yo considero que son como de lo más difícil que tiene el maquillaje el alma entonces hay que maquillarlo como debe ser y cuando son tonos más oscuros es mucho más complejo también para poderse difuminar pero para eso estamos aprendiendo pero es que yo me pongo a pensar y antes el maquillaje era lo básico era un rubor y yo no sé en qué momento ya salieron un montón de cosas que además son súper chéveres porque hace ver la piel muy linda pero yo no sé en qué momento fue que ocurrió este boom y que las niñas por ejemplo tú ves ahora adolescentes que se saben maquillar mejor que uno y ya entendieron y saben hacer la rayita y no sé qué entonces mira que todo esto todo este boom ha hecho que marcas como la que es una marca internacional puso la miradita acá y dijo bueno pero es muy importante porque en ocasiones también solamente se utilizaban para ocasiones especiales entonces para la fiesta para los 15 se maquillaba y de resto en el día permanecían incluso sin polvo sin ningún producto en la piel en fin seguiremos hablando de maquillaje aquí con Julio con Silvana y con Carmen pero mientras tanto queremos compartirles también información sobre bolsos sobre tendencias accesorios que nos gustan tanto y que no son tan útiles a la hora de cargar diferentes objetos para nosotras las mujeres aquí les compartimos estos sobre bolsos quise transmitir esos valores de la mujer verdad cachada por delante que le gusta la moda que también ha sido empresaria como mi mamá entonces creo que para mí era el nombre perfecto más porque me gusta pues como suena como apasionada de las carteras antes de crear la marca pues las carteras que siempre tuve siempre quise que mis carteras fueran de muy buena calidad o sea que nunca se pelaran pues que me duraran eternidades eso mismo quise yo con la marca realmente no utilizamos cuero realmente tratamos de queremos ser cruelty free pero realmente utilizamos es poliéster recubierto de PVC textil ese PVC es policloruro de vinilo ese recubrimiento que tiene el poliéster es lo que garantiza que no se pele que no se raye con el tiempo o sea es tan durable como un cuero ¿cierto? está en tendencia los colores pastel el color agua marina y por supuesto como es verano pues los colores que sean vivos nosotros normalmente estamos pendientes de las tendencias sacamos uno o dos diseños que realmente utiliza los colores que están del momento pero nuestra marca siempre ha sido muy clásica entonces no podemos dejar de lado esos colores negro el café el miel que son los colores que siempre pues nos van a pedir queremos que las carteras se adapten a los diferentes momentos de la vida de la mujer entonces por ejemplo tenemos diseños que son bolso son cartera porque lo podemos llevar acá pero también son moral nosotros como mujeres somos impredecibles llevamos unas cosas cuando salimos de casa no sabemos con cuántas cosas vamos a llegar nosotros no vendemos un producto somos una marca que es para mujeres y una mujer envuelve muchas cosas el amor propio el diseño la moda las compras somos adictas a esto que el maquillaje bueno son tantas cosas que se centra y somos una comunidad yo siempre digo que somos una familia realmente entonces tratamos de abordar todo desde distintas formas y no solamente hablar bolsos bolsos o de lo que estamos nosotros produciendo sino que esto va más allá para que le llegue realmente a las personas y se sientan identificadas con nosotros es más como humanizar en nuestra marca todos tenemos un talento y pienso que apoyar ese talento local uno aporta a la economía dos generamos más empleo tres ayudamos y motivamos a otras personas que también tienen proyectos de crear empresa decir que sí se puede en Colombia realmente entonces creo que no es solo porque hay compra me va a dar plata y listo no o sea siempre que uno creo una marca con esencia eso va más allá del producto y de la parte monetaria en Loleando amamos las historias de los emprendimientos hechos en Medellín y además yo voy a empezar a hacer un ejercicio preguntar y mirar qué hay dentro de los bolsos eso también dice mucho de nosotros eso dice mucho en ocasiones uno sale de afán y echa mil cosas es muy difícil encontrar algunas cosas en las carteras yo siempre a mí no me falta el dulce pero sabes que tengo yo a veces soy como obsesiva también con las mini carteritas entonces tengo una cartera gigante y tengo una carterita donde está la billetera en el otro está el maquillaje la cédula la moneda la carterita sobre carterita qué felicidad Julio van a estar en Expo Belleza del 8 al 11 además que Expo Belleza se vino con todo porque escuchaba que había más de 310 invitados entonces esto va a ser un mega evento Expo Belleza es nuestra primera edición de hecho pues pensábamos que iba a ser el año pasado se ha venido postergándose se vino postergándose prácticamente se aplazó casi 4 veces ahorita pues gracias a Dios pensamos que ya estamos en el ejercicio de la reactivación económica incluso Expo Belleza está sobrevendido hay 50 expositores que tomaron la decisión de no estar este año y van a estar el siguiente año vamos a estar en el pabellón azul en el stand número 29 va a ser un espacio muy chévere pensando en que nosotros por no tener tienda física es como que las personas tengan ese punto validador de tener la experiencia con los productos de tener una asesoría a la hora de comprar una base que es tan complejo a la hora de elegir entonces somos también aliados comerciales con Expo Belleza tenemos un tema comercial con ellos de entregar unas bolsitas donde la gente va a poder empacar sus productos y bueno esperamos que nos acompañen la posibilidad de acercarse también a los clientes y de dar a conocer la marca ese muestreo que llaman porque ustedes al estar virtualmente en ocasiones tampoco tienen ese contacto tan directo y uno necesita probar entonces cómo me queda si es el tono que necesito si funciona para mi tipo de piel grasa seca y también conocer como la calidad de los productos y los colores reales que en ocasiones se ve un color en la paleta cuando se aplica cambia mira por favor cómo ha quedado Carmen mire la hermosura Silvana entonces hidratamos aplicamos base yo vi que había una aplicación de un polvo rubor y aplicamos Primer el corrector faltaba corrector listo y qué más hicimos bueno el polvo lo hice para sellar obviamente los productos cremosos todos los productos cremosos debemos sellarlos siempre y ya lo que voy a hacer es aplicarle como una pequeña sombrita como para como para darle también protagonismo a los ojos que muchas veces a nosotras nos gustan mucho nuestros ojos entonces lo que hacen por ejemplo estas sombras es como darnos esa expresión que nos veamos más llamativas así como que no nos están planas sino como que abrir más nuestra expresión como que sí pero mira Silvana que exacto que si por ejemplo fuera a salir ya ya quedó divina o sea ya te puedes ir a rumbear Carmen quedaste muy bonita o hacer las vueltecitas también Carmen coquetéame con la gente que está ahí vea que chévere quedaste también con la oportunidad de resaltar algunos rasgos y tener un maquillaje para el diario para la vida cotidiana para hacer sus vueltecitas para sentirse tranquila segura muchísimas gracias Silvana Carmen y Julio que interesante propuesta gracias a ustedes por la invitación ya saben estamos en Instagram como rubirurra y al piso Colombia y tenemos todo despacho a nivel nacional por página web perfecto y se van a ver con todas nuestras lolas y con todos nuestros televidentes en Expo Belleza ahí está la invitación entonces agenda cultural agenda económica del 8 al 11 Expo Belleza aquí en la ciudad de Medellín y nosotros ya volvemos con más detalles y más invitados porque tenemos agenda septiembre llegó y queremos una sorpresa para mañana tenemos una sorpresa pero la super sorpresa es el décimo pero ya aprovechamos que está Julio que nos dio regalitos bueno a ver pues aprovechemos imagínense lolas y lolos tarararán que mañana es un día muy especial para nosotros porque ajustamos el programa número 100 ¿qué significa? que mañana va a ser un programa muy especial no vamos a estar desde las 4 y media de la tarde sino desde las 4 de la tarde vamos a recibir sus llamadas tienen que estar muy pendientes porque además tenemos unas sorpresas y unos regalos para ustedes que tienen que estar ahí pegaditos 4 de la tarde mañana el programa número 100 de Loleando lo más importante es celebrar con los televidentes que son la razón de ser también así que bienvenidos para que estén aquí con las lolas con María con Beatriz celebrando este encuentro que tienen normalmente a través de la televisión a través de las pantallas llevando mucho conocimiento y llevando un ratico divertido de relax de buena información así que ya volvemos entonces con más invitados aquí en Loleando Estás viendo Loleando Si usted apenas está llegando a Loleando y se está sentando en la salita de su casa pues le cuento que mañana es un programa muy especial vamos a estar desde las 4 de la tarde porque vamos a celebrar el programa número 100 de Loleando así es pues que mañana necesitamos que todas y todos nos estén llamando y nos cuenten las historias bonitas que han vivido a través de nosotros en Loleando que bonito y que compartan experiencias que tengan también muchas sorpresas muchos regalos para la habilidad de todas esas lolas que se conectan siempre con este programa y si acaba de llegar también les contamos que tenemos primicia porque llega un nuevo festival metropolitano de cine a nuestra ciudad que incluirá muchas proyecciones de diversos géneros para los amantes del séptimo arte y por supuesto va a incluir también a diferentes sectores será intermunicipal por eso está Pablo Roldán aquí que es el director nos va a contar más detallitos que emocionante también regresar a esos eventos con presencialidad Pablo bienvenido es cierto bueno primero muchas gracias por la invitación y claro Cinemancia es una nueva estrategia para la reactivación en el sector de la exhibición cinematográfica que como sabemos pues tuvo un fuerte digamos manotazo duro porque el cine en general tuvo que recluirse en la casa Cinemancia lo que le propone a los espectadores del área metropolitana es que volvamos a salir que asistamos a los eventos y que recuperemos la arquitectura cultural de los 10 municipios del Valle de Aburrá nosotros dentro del festival tenemos la certeza de que una sala de cine es hoy por hoy el lugar más seguro para pasar la pandemia tenemos nuestro tapabocas estamos mirando al frente o sea que en esos términos es un lugar la sala de cine es un lugar que nos permite incluso durante la pandemia encontrarnos y tener experiencias de conocimiento Pablo te cuento algo imagínate que sabes cuando entendí yo que estábamos en pandemia el día que yo recibí la noticia que cerraban los cines o sea ese día yo dije Dios esto si es real esto si va para largo esto que va a suceder y porque resulta que el cine se ha convertido te lo voy a hablar por ejemplo en mi caso en diversión en diversión y aprendizaje para mi hija porque hay muchas películas que tienen unas enseñanzas en la parte emocional hermosa que sirven como base para uno poder contarles a ellos como manejar situaciones y todo y entonces yo veía madre esto se va a acabar lo del cine que va a pasar entonces yo veo esto y digo volvimos volvimos y volvimos otra vez con una experiencia muy bonita yo quiero que por favor nos cuentes bien para nuestros televidentes que pueden hacer o sea hay un festival que se llama Cinemancia pero entonces que vamos a hacer a donde podemos ir que generos hay cuéntanos todo claro que sí mira en efecto pues el festival pretende recobrar como esa idea del plan de encontrémonos y también pues de encontrar en las películas esta suerte de guía emocional y de guía de conexión con el mundo desde el festival tenemos el lema de es hora de pensar el mundo desde las salas de cine entonces que para el espectador que está viendo y que se esté animando con lo que estamos contando acá lo primero es que se puede meter a la página web www.cinemanciafestival.com ahí va a encontrar toda la programación y se puede ir agendando digamos que lo dije antes vamos a tener programación en los 10 municipios del Valle de Aburrá de Barbosa a Caldas y de Caldas a Barbosa pero los centros neurálgicos de la programación son Medellín Bello, Envigado y Sabaneta entonces va en los lugares de exhibición de cine en Medellín como Procinar Las Américas el Centro Colomboamericano o el Cine el Museo del Arte Moderno ahí vamos a tener una programación muy intensa que los espectadores pues podrán encontrar ahí son 7 días de programación desde las 11 de la mañana a las 11 de la mañana es nuestra función la primera función del día en el Teatro Municipal de Envigado y vamos de corrido y también la posibilidad de repetir las proyecciones en caso de que no pueda asistir a alguna de ellas por eso está Bello, Sabaneta Envigado y el área metropolitana de Medellín para el de la posibilidad de diferentes espacios y reencontrarnos también con este bello arte que se vio afectado no solamente en la proyección de cine sino en la publicación y la elaboración o grabación de muchos de ellos a nivel internacional teniendo en cuenta eso lo que mencionábamos terapia terapia que mejor terapia que ver cine que reírse con el cine que llorar y hacer catarsis con el cine te voy a decir a otra cosa cuando uno lo invitaba a cine a alguien con lo que uno estaba saliendo uno ya no entendía que la cosa iba como bien los nervios vamos para cine ahí uno ya entendía y me invitó a cine entonces las crispetas tan tradicionales volvamos por favor a eso hablábamos al inicio del programa de conectarnos volvamos a eso al cine a comer crispetas compartir con el otro contar la historia que hay a través porque siempre hay una reflexión después de la película y que además se convierte en un voz a voz porque uno sale termina y vaya a ver esta película hagamos eso repliquemos y ahorita también con diferentes plataformas que tenemos la posibilidad de estar en casa y acercarnos muchísimo al cine Pablo tú que eres crítico también cinematográfico y tienes tanta experiencia y por algo es el director de este nuevo festival cuéntanos sobre el cine en Medellín que también se ha ampliado muchísimo y tiene un espectro bastante interesante sí digamos el cine en Medellín Medellín es prácticamente el cine que lidera el cine o sea la ciudad en la nación que hoy lidera en términos de cine me parece que es Medellín es donde están saliendo unas nuevas propuestas Medellín siempre ha sido una ciudad muy cinematográfica con directores que se conocen digamos en todo el mundo el ejemplo claro pues es Víctor Gaviria y podemos ir viendo nuevos talentos Cinemancia también recopila esos nuevos talentos y pretende ser también una herramienta que precisamente se fusione con lo que están haciendo los realizadores por eso una de las maneras de operar del festival también es el encuentro con esos realizadores con la gente que está haciendo cine el primero de septiembre desde las 10 de la mañana en el auditorio de la biblioteca Marco Fidel Suárez en Bello vamos a tener un encuentro de agentes culturales cinematográficos de todo el valle de Aburrá que va a reunir a directores productores exhibidores donde vamos a estar de alguna manera debatiendo sobre problemáticas puntuales que nos van a permitir mapear los colectivos culturales los colectivos creadores del valle de Aburrá y que nos va a permitir pues fortalecer esos procesos reflexionar mucho a través del cine que es súper importante ahorita también las animaciones son impresionantes y la reflexión que hablabas sobre mostrarle el mundo a los niños o a uno mismo mostrarse el mundo y evidenciarlo a través de esas animaciones es impresionante que es cine de animación entonces invitadísimos tenemos también un trailer que nos trajiste para compartir sobre el tema e invitar a las personas a que se agenden con Cinemancia invita a la gente claro que sí bueno pues a todos los espectadores lo ideal es que nos veamos en las salas de cine volvamos del 1 al 7 de septiembre en todo el valle de Aburrá recuerden que pueden revisar la programación en www.cinemanciafestival.com entonces pues bienvenidos y nos vemos en las salas ¿tenes miedo? ni un poco el cine nos emociona y nos conecta con el otro además también tenemos cine local claro que sí digamos que el festival se interesa por impulsar y descubrir esas nuevas voces tanto del cine de Medellín como del cine de Colombia y para eso el 1 de septiembre en Casa Teatro El Poblado a las 4 de la tarde vamos a tener un encuentro alrededor de las maneras en que se produce cine hoy en Medellín invitamos a 4 colectivos importantes de la ciudad y vamos a estar discutiendo alrededor de estas maneras novedosas de hacerle el giro a la necesidad del dinero que exige el cine ¿cierto? entonces vamos a estar ahí con Máquina Espía con Crisálida que son unos colectivos muy importantes que están moviendo el cine en la ciudad y va a ser un espacio para que directores se encuentren con su público y discutamos como cabeza a cabeza Pablo menciónanos como perdón María sobre directores sobre cineastas que también han sido relevantes en este proceso aquí tuvimos a Juan David Restrepo que es actor y que ahora está haciendo algo muy interesante también con una película muy chévere y si sabes y él ahora le está trabajando y él decía y hablaba todo el tiempo diciendo ustedes no saben cuánto cuesta esto claro no solamente la parte económica sino también la parte emocional el desgaste que hay el tiempo de grabación y ahí tenemos un fiel representante que le está dando y dando y que con toda seguridad el resultado va a ser muy chévere claro que sí por eso digamos estamos también invitando a estos colectivos que han hecho películas como Las Pirañas que han hecho incluso exactamente por ejemplo vamos a estar discutiendo con Juliana Zuluaga que es una de las productoras prominentes de Medellín que está detrás de una película Amparo que es la película que Simón Mesa Soto acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Cannes entonces vamos a recopilar eso y vamos a presentar una película que se llama El Iconia de Paula Rodríguez que va a estar acompañando las funciones vamos a tener también una película que se llama Más Allá de la Noche dirigida por Manuel Ponce de León que va a estar acompañada por él y por la productora entonces digamos que ahí estamos trazando como todas esas líneas y tejiendo nuevas redes de experiencia y de conocimiento para que los realizadores pues paisas afiancen sus procesos y consoliden sus nuevos proyectos la oportunidad de disfrutar de buen cine también involucrar el local y por supuesto la creación de públicos María si usted no disfruta tanto del cine de pronto yendo a ver algunas de estas producciones se van a enamorar total tenganlo por seguro de diferentes formatos de diferentes muchas gracias a ustedes y bueno y a todos los que están viendo y que nos vemos definitivamente en las salas que va a ser una experiencia radical y muy emocionante bueno Pablo muchísimas gracias y muchas gracias a ti y Pau que felicidad tenerte acá con mucho cariño invitada y yo sé que van a ser muchas veces más con mucho cariño feliz ya saben que mañana cumplen 100 capítulos para que se conecten felicitaciones 4 de la tarde nos vemos mañana porque mañana lo leando está de fiesta chao